Lucifer son of, Lucifer son of, Lucifer son of the morning La cosa está complicada primo, nos venden que con honor no ganas nada Que la palabra ya no vale nada, nada, yo antes me muero que unirme a tu manada Estáis educando a toda una generación En el consumismo y en la desinformación ¿Dónde quedan los valores? ¿Dónde quedó la pasión? Si el rico se come al pobre en prime time en televisión Y yo, cuando me muera quiero dejar un legado Familia orgullosa de lo que hice en el pasado Cuando me muera quiero dejar un legado De actos que me hagan grande sin pegar ningún disparo Cuando me muera quiero dejar un legado Un piso pagado y un carnet de socio abonado Cuando me muera quiero dejar un legado Un niño creciendo libre en un friki acomplejado Cuando me muera quiero dejar un legado Quiero ser yo mi juez sentado en silla de acusado Cuando me muera quiero dejar un legado Que no muera conmigo todo por lo que he luchado Cuando me muera quiero dejar un legado Con la tarea hecha y todo el camino asfaltado La cabeza bien alta y todo mi pecho blindado Siempre busqué respeto pero nunca tú ha probado Estáis educando a toda una generación En el consumismo y en la desinformación ¿Dónde quedan los valores? ¿Dónde quedó la pasión? Si el rico se come al pobre en prime time en televisión Levántate y apúrate que hay vacas placas España ya ha petado y no hay vacances en Caracas Ni hamacas ni maracas En playitas con tus racas Hay colas de parados cayendo y no tienen paracas En el Inem hacen sol out cada semana Hay padres de familia manejando tana Tu madre friega escaleras por la mañana Y tú jugando el cuello pasando por la aduana Esto es España reino de las hipotecas Jueces usan tus billes en baños de discotecas Votamos a ladrones que dejan neveras secas Y mientras Esperanza privatiza bibliotecas Estáis educando a toda una generación En el consumismo y en la desinformación ¿Dónde quedan los valores? ¿Dónde quedó la pasión? Si el rico se come al pobre en prime time en televisión Ok, es... Mana, mana, mad, mad, bad sack Diseña tu tablero Juega tu propio juego Esto es Bad Mad Sack En esta ciudad de Dios en la que nos encontramos